Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tío y Prito y estamos en un vídeo Muy importante que creo que os va a gustar Porque os voy a contar mi experiencia Con la demo de Cyberpunk 2077 Que tuve la oportunidad de ver y disfrutar En la Madrid Games Week Junto con muchos de vosotros Muchos de los conejos espartanos Que estáis en la comunidad de Discord Y nos seguís todos en Twitch Así que Seguirnos allí Antes que nada, antes de comentar nada Tengo que deciros que por favor Reventéis el botón de like Porque nos estamos dando cuenta de que YouTube Durante los primeros minutos De ver el vídeo del visionado Si reventáis el botón de like Si llegamos a 200 likes lo más pronto posible Pues Lo Lo da a ver a más suscriptores Si no, pues no No lo llega No llega a la gente Y esto es así Así que no os cuesta nada Dejar like que es gratuito Y ayuda un montón Así que reventad el botón de like Se ayuda un montón Y lo dicho gente En Madrid Estuvimos la oportunidad De Poder ver y probar La demo Técnica De Cyberpunk 2077 Algo que Sinceramente Le dio a la Madrid Games Week Pues Un valor añadido Y La pudimos ver y observar No solo yo Ni neta Si no Tuvimos la suerte De poder probarla De poder verla Mejor dicho Era una demo Offline O sea Me explico Vale Era una demo Controlada por uno de los De los chicos Que estaban allí Pero pudimos ver Que era una demo In game Y en el momento O sea Una demo Que funcionaba ¿No? De hecho El chico lo tenía al lado Y Os puedo asegurar De que estaba jugando La demo Con un mando de Xbox One De color blanco Porque lo tenía al lado Justo Otra cosa Es que esa demo Pues funcionara En un PC de desarrollo O Vete tu a saber En un kit de desarrollo De One X O A saber Pero que estaba funcionando Con un mando de One X De color blanco Esto es así Es cierto Y pudimos verla Con muchos de vosotros Que nos acompañasteis en la feria Con Binari Con Con Jaume Con Carlos Con su mujer Con la mujer de Binari Y bueno No quiero dejarme a nadie Lo pasamos genial Estuvo espectacular Creo que no me dejó a nadie ¿No? Binari Jaume Oli Carlos Carlos Lo he dicho Carlos ¿No? Carlos Bueno un montón de vosotros Que estuvisteis ahí Y fue una auténtica pasada Así que si queréis formar parte De nuestra familia espartana Seguidnos en Discord Y seguidnos en Twitch Todas las tardes Porque de verdad Estamos haciendo una familia Increíble Y bueno Desde aquí A Jesús Torres También un abrazo Que vino de Adrede Desde Linares Creo desde Jaén Adrede A vernos Y fue un placer Y me dejé a muchos de vosotros Sin vernos Como Jumi Jumarera Que tampoco lo pudimos ver Y otra gente Que nos Que también se quedó Sin vernos Porque es que al final Esto es una locura Pero bueno A lo que vamos Chicos Pudimos probar Cyberpunk 2077 Probar Le explico En una demo Que probaban los desarrolladores Tú no la podías probar Porque era Como una demo Muy cerrada Pero por lo menos Era una demo No era Era un gameplay De estos que se llaman Hands off ¿No? Controlado por otra persona Alguien jugaba Por nosotros Por decir de alguna forma Entonces Es Básicamente Lo que Nos mostraron Lo primero que me llamó La atención Y esto os lo tengo que decir Porque me di cuenta Enseguida Fue Que La pantalla Era como un proyector No No era como un proyector Era un proyector Y estoy seguro De que no era un proyector 4K Porque vale en una pasta Y creo que tenía Que haber sido Un proyector 4K Se notaba Como un pequeño Granulado Que mucha gente Decía Tiene downgrade Y yo digo No es downgrade Es la pantalla Es el proyector Un proyector 1080p Pues No es lo mismo Que un proyector 4K Por supuesto Incluso Una pantalla Pero pusieron un proyector Vale Y se notaba Como granulado Y se notaba Como Que no se terminaba De apreciar bien Pero Salvo Esta pequeña Cosita Que yo si me di cuenta La demo Empezaba Básicamente Con nuestro protagonista Ya sabéis Que los chicos De CD Projekt Red De CD Projekt Nos dijeron Nos comentaron De que habrá miles De posibilidades De hacernos Personajes Todo dependerá De El mapa De habilidades Que Vamos a poder Modificarnos Y actuar Nuestro personaje Conforme nosotros Queremos La demo Básicamente Empezaba En una especie De hotel Abandonado Que era Como una especie De cuartel General De las bandas De la ciudad Antes de empezar Nos mostraron Esto si que lo mostraron Estuvo muy bien El mapa De habilidades Que tendremos Os puedo asegurar De que será Casi infinito Muy grande Y es Básicamente En este árbol Donde podemos Manejar A nuestro personaje Cambiar de aspecto Al personaje No sé Cambiar las zapatillas Los pantalones Nuestro aspecto Básicamente Había Una misión Bueno La misión Que tenemos que hacer Es que Bueno Una de las personas Una de las bandas Necesita nuestra ayuda Así que Lo primero Que nos hacen Es Conectarnos A una especie De No sé Esto me recordó Muchísimo No sé si habéis visto La serie de Altered Carbon Pero Nos meten Como una especie De habilidad O sea Nos tenemos que conectar E indican Que muchas veces Tendremos que negociar Y Y esto Me recordó muchísimo A Blade Runner Por el tema De De las conexiones Y Altered Carbon También Para poder Adquirir habilidades Como a terminales ¿No? Y nos obligan A conectarnos A un terminal Para darnos La habilidad Para hackear Para meter Malwares Eh Manipular Puertas Básicamente Algo que me recordó Muchísimo A Watch Dogs En este sentido En esta especie De De Primera misión De primer personaje Porque lo que hacen Durante toda la demo Es mostrarte Cómo funcionaría Esa misma demo Con Personaje El personaje De hackeo O sea Un personaje Basado en el sigilo Total Y en otro personaje Con fuerza bruta Con dos brazos Biónicos Y otro tipo De habilidades Muy a la hostia De hecho CD Projekt Que estaban allí Indican Que tendremos Lo vuelvo a reincidir La posibilidad De crearnos El personaje Como queramos Mitad De sigilo Mitad De fuerza bruta Como queramos Simplemente Podremos hacer Y muchas Muchos más tipos De personajes Que no se mostraron En la demo Eh Lo que está claro Es que Lo primero que vimos El juego se movía Con bastante fluidez Eh Me llamó muchísimo la atención La iluminación Vale La iluminación Las partículas Es todo esto rinde Ya en esta demo A un nivel muy alto Y a E incluso En un momento de la demo Aparece el personaje Interpretado por Kenurrips Eh Como si fuera una especie De holograma Que Y nos va dando consejillos Sobre la conversación Y Que tengamos buen rumbo Lo que Lo que O sea Para que Podamos seguir Por donde tiene que ir la demo Básicamente Todo lo que vimos Eh Y esto Esto salga un punto Muy 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 a favor Y Ya pudimos ver El doblaje al castellano Que tendrá una calidad Muy buena Y A Y os digo de verdad Que rendía muy O sea El doblaje va a ser muy top Eh Que más comentaros Pues que Bueno Lo primero que hacemos Una vez ya nos han puesto Primero empezamos con el personaje De hackeo Salimos al exterior Salimos ya En busca De nuestra primera misión Y dejamos la ciudad A la derecha Esa Night City Que todo Todo el mundo quiere ver De hecho Todo el mundo quería ver Cómo se desarrollaba la misión En la ciudad Pero no pudo ser Porque pasamos de largo Y Tiramos a izquierda Y en busca de Como una especie de garaje Eh Y fue una pena Porque No estábamos muy lejos Tampoco de nuestro objetivo Cogimos una especie de moto Y Dejamos la ciudad A la derecha Eh Cuando subimos a la moto Por ejemplo El detalle es que se ve En primera persona Eh Y bueno Tiene Parece un control Bastante fácil De Al utilizarlo El chico tampoco es que Le apretara mucho De hecho Fue más bien Cauto Para no hostiársela Hay que decirlo también Pero No sé Está guay Bueno La cuestión es que Cuando llegamos Con la moto Llegamos a una especie De centro comercial Abandonado Y Pues Eh Nos tenemos que infiltrar De manera sigilosa Mientras vemos A miembros de la banda rival Eh Nos tenemos que hackear Y A Podemos hacer miles de cosas Es que no quiero contaros Tampoco mucho Pero Los podemos hackear Desde su propio sistema Eh Porque ahí Todo el mundo Ya tiene Eh No sé cómo llamarlo Pero todo el mundo Tiene El tema este Para poder hackear Que va implantado En nuestro Como en nuestro Cerebro ¿No? Como nuestra Espira dorsal No sé cómo llamarlo Pero Eh Bueno Que lo podemos hacer Muchísimas Cosas Muchísimas cosas ¿No? La cuestión es que En ese momento De la demo Echa para atrás Y nos muestra Otro personaje En esta ocasión Una chica Que Eh Es acción pura Donde Tiene dos Una especie de dos brazos Biónicos Que puede hacer Cosas increíbles Cosas brutales Como abrir Con suma facilidad Unas puertas Con solo virarlas Prácticamente haces Y boom Y la revienta Cosa que en sigilo La tiene Que tienes que hackear Esa puerta Pues con este personaje La revientas Y luego Pues lógicamente Al ser acción Pura Pues lo que le va Es la marcha ¿No? Coger Granadas Eh Ametralladoras Eh Es Un personaje Muy brutal Puro músculo Y Incluso En vez de hackear Una torreta Porque con el otro personaje Podemos hackear torretas Pues en esta Coge la torreta Y se la pone A los brazos Tipo La demo Que pudimos ver En su día Eh Impresionante Es verdad Y esto lo tengo que decir Y Os lo digo Porque lo noté Y no solo lo noté yo Sino también Los miembros Los chicos Que estaban con nosotros Es que Eh En los momentos De Mucha carga gráfica Se notaba Un poquito De caída De frames Aunque todo Lucía espectacular Habían Las partículas De hecho Las balas Cuando tocaban El mármol Del centro comercial Reventaba el mármol Había mucho humo Eh Todo era muy Gráficamente brutal Cuando Había dos o tres momentos En el que Se notaba que Había un poquito De caída De frames ¿Qué sensación Me quedó? Pues muy fácil Eh La sensación Es que gráficamente Eh Tiene O nos dejó Como una especie De downgrade Con respecto Al primer gameplay Que nos mostraron Pero yo creo Que puede ser También por la pantalla Que nos Que pusieron ahí Que era un proyector A 1080 Pero habrá que ver El juego De todas formas Se ve muy brutal Y la sensación Sincera Que se me quedó De esta demo técnica De Cyberpunk 2077 Es que estamos Ante un juego Next gen Que Eh Se verá de puta madre En One X Y en PS4 Pro Pero que En la Xbox One Slim Y la FAT Sobre todo en la FAT Le va a costar Y en Playstation 4 normal La normal La Slim O la primera que salió Le va a costar El juego Va a tener caídas de frames Que creo que es un juego Que El primer gameplay Que nos mostraron Es next gen O sea Totalmente Es de nueva generación Y que va a ser un juego Que va a tener Estas versiones Y va a funcionar En la próxima generación De consolas No tengo ningún tipo De dudas De que esto va a ser así De todas formas Muy recomendable Eh Muy chulo Lo disfrutamos muchísimo Y estas son Mis impresiones De la demo Pudimos probar Dos personajes Uno Más modo sigilo Otra Más A saco Y Hicimos la misma misión Con estos dos personajes Básicamente Y Está muy chulo Sinceramente Nos quedamos con ganas De ver la ciudad También os lo tengo que decir Eh Y nada Eh Todo pinta muy bien Para este juego Que promete ser El mejor juego De la generación O uno de los mejores Es Seguramente Vaya a ser Una obra maestra Y Y va a exprimir A tope Seguro 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 Esta generación Seguro Así que Muchísimas gracias A todos por estar ahí Dejad a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y nos vemos en la próxima